El gobierno del estado donó un terreno de 2.000 metros cuadrados para la construcción de un albergue que dará atención a familias provenientes del interior del estado que acuden al centro de rehabilitación infantil a recibir terapias y a pacientes de pediatría de hospitales públicos. Señaló que el 60% de los menores que reciben atención médica provienen de diversos municipios. El albergue para que se hospeden familias procedentes del interior del estado no es un tema solo prioritario para el CRIT, también es un común denominador en los hospitales públicos pues según datos de la Secretaría de Salud del Estado el 60% de los pacientes que se atienden en la ciudad de Puebla provienen de diferentes municipios de la entidad. No es difícil para muchos de nosotros ver en las salas de espera a familiares que se quedan toda la noche.